El acuerdo de los tres principales grupos políticos de la Cámara Andaluza para renovar los órganos de extracción parlamentaria, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, abre la puerta para la revalidación de Jesús Maestu al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz. Maestu, de 76 años, actual defensor en funciones y cuyo mandato había concluido en junio del pasado año, ha recibido una oferta de renovación por parte de los partidos y, según aseguran fuentes parlamentarias, accederá a quedarse al frente del organismo para los próximos cinco años, tal como es preceptivo en la ley. El actual defensor del pueblo andaluz en funciones, que formalizará su renovación en las próximas semanas, reúne un perfil que ha sido elogiado por los representantes políticos en las últimas fechas.